Música Oh oh, oh oh, oh oh, oh 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 oh, oh oh, oh oh Música Yo leí, yo me loco como la intensidad ron del silencio Oh oh, 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 oh Jamás llegó a convencerme en la posición de un colmo Oh oh, 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 oh Tienso avistar, quince hizo a tu niebla Oh oh, 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 oh Por mi la mano aquí en mi celeron del medio de joven ¡Gracias!